Nos encontramos en los años 70, han pasado más de 40 años del estreno de King Kong y varias productoras lucharían por sacar su remake siendo Paramount con Dino De Laurentiis en la producción y John Guillermin en la dirección los encargados de traer de regreso al simio en una aventura protagonizada por la waifu Jessica Lange y Jeff Bridges. Es muy similar a la original pero hay cosas que vale la pena comentar como que está ambientada en el tiempo presente de aquel entonces o se hace los 70s lo que nos permite ver tecnología y edificaciones de la época como lo puede ser el cambiar el Empire State por ese lugar. Sobre el argumento nuestro Carl ahora llamado Fred Wilkinson es un alto ejecutivo de una empresa petrolera que pretende explotar los yacimientos de petróleo en la isla Calavera los cuales al descubrir que todavía son muy jóvenes cambia su enfoque en sustraer a Kong para explotarlo en su lugar. Por otro lado el intrépido Jack aquí de apellido Prescott ahora es un paleontólogo un verdadero paleopapu promedio que ha escuchado sobre Kong antes así que se infiltra en la expedición de la isla para descubrir a una criatura olvidada por el tiempo. Y para completar el trío está Anne, ah no, Duane, una actriz que la embarcación encuentra en un bote en medio del océano ya que logró escapar del incendio del navío en el que viajaba. Y otra cosa que uno no puede obviar aquí es que la película es extremadamente horny. Dios mío, desde cómo visten a Jessica, pasando por las tomas nada sugerentes, el hecho de que Duane se salvó del accidente del barco porque adentro estaban pasando una película no p***o. Y culminando con probablemente una de las escenas más incómodas de la franquicia en donde el simio en p***o era la chica quien es salvada, no es una broma, por un gran pitón. Pero hablando de pitones, ¿qué más se enfrenta Kong aquí? ¿Qué cara pondrá ya como el paleopapo promedio que es al descubrir la isla llena de dinosaurios? Pues pondrá cara de payaso porque no hay nada. Realmente no encontré la razón del por qué se decidió omitir este punto de los dinosaurios, pero creo que el concepto de la isla calavera gira en torno a una tierra perdida llena de criaturas extrañas generalmente prehistóricas, gobernadas por un poderoso simio solitario con una historia que gira en torno a la tragedia. Por Dios, hasta Escapes cumplió ese concepto en lo más básico. Tristemente el resto de la película tampoco es tan interesante ya que la trama se siente un tanto atropellada a momentos. Sobre todo en el cambio tan abrupto que sufre Duan al de la nada cambiar de opinión sobre Kong. Y es que ella afirma que la protegió y ahora tienen una especie de conexión, pero no mames. Nada más no le quitó más porque un pitón atacó no manches. Así que simplemente no me compro que de veras la Duan se encariñó con el simio. Quien por cierto, no está mal, es Kong. Además no me molesta cómo se ve, sobre todo porque cuando es un traje es interpretado por el gran Rick Baker. Pero también se usó un animatrónico tamaño real para la escena de su show, que por cierto, se ve horrible. Aunque no puedo evitar pensar que aquí realmente sientes feo por Kong, no porque te encariñes con él, pero porque lo masacran horrible. Curiosamente, una de mis partes favoritas de la película es el cómo se desarrolla la relación entre Jack y Duan. Ya que si bien ellos se quieren, Duan es alguien que anhela la fama, los reflectores, cosa que Jack no puede darle. Lástima que te tuvieran que meter todo esto en el mero clímax, lo que provoca que el ritmo se corte cañón. No obstante, eso no impide dejarnos uno de los finales más impactantes de Kong, en donde luego de la muerte del simio, Duan se encuentra destrozada. El llanto la inunda, pero todos los reflectores están sobre ella. Finalmente obtuvo lo que siempre quiso, y Jack, al verlo, simplemente la deja. ¡Wow! Sé que Ann Darrow es un personaje muy de su época, pero la verdad me gusta mucho cómo manejaron todo este tema con respecto a Duan. A ver, no se puede negar que esta película fue la introducción de Kong para muchos, y por ende a varios les generará nostalgia, pero por las razones aquí presentadas, simplemente no se me hace una de mis favoritas, y menos su secuela. Sí, secuela. Ya que después de una turbulenta producción, llegaría a los cines, 10 años después, una secuela nuevamente de la mano de la dupla Laurentiis Guillermin, y con muchísimo menos presupuesto. Esa Lady Kong de trapo nos lo confirma. King Kong Vive nos presenta un cambio radical en lo que a películas de Kong se refiere, ya que al más puro estilo de las pelis de Rocky, aquí comenzamos con el final de la película pasada, solo para revelarnos que luego de su caída de ese lugar, Kong logró ser inducido en coma gracias a unos científicos y médicos, entre los que se encuentra Sarah Connor. Incluso, se ha fabricado un corazón artificial para el chango, pero a falta de un donador de sangre, la operación no se puede realizar. Convenientemente, es el explorador Mitch quien descubre en las selvas de Borneo, una changa de la especie de Kong, la cual es usada para llevar a cabo la transición, no obstante, luego de su recuperación, lo primero que Kong huele es a Sokse, y sale a liberar a la changa, con quien forma un lazo. Lamentablemente, el ejército los separa volviendo a capturar a la changa, y dejando a Kong medio moribundo. No obstante, nuestro chango se prepara para rescatar a su amada, quien se encontraba embarazada. Kong logra acabar con los militares, pero muere en el proceso. Sí, la película se llama Kong vive, y muere al final. Solo que antes, logra conocer al pequeño Zuko Heisei, que está bastante horrible, y es que más parece el mono de Land of the Lost. ¿Y qué podemos decir de esta película? Más allá de que Linda Hamilton está presente, creo que lo más curioso de esta película, y lo que completamente te demuestra que las mentes creativas detrás de la pasada se encuentran de regreso, es lo horny que llega a ser. Por Dios, les prometo que no quiero sonar cochino, pero no manches, hagan de cuenta que la primera película nada más calienta el boiler, pero no se mete a bañar. Y aquí no, aquí hay Sokse. Comenzando con que Kong recupera sus fuerzas luego de oler el Sokse. Algo bien raro es que pareciera que las dos parejas amorosas de esta película, o sea, Kong y Konga, y la de los humanos, compuesta por Sarah Connor y Mitch, se encuentran conectadas de una manera medio rara. Al momento en que ambas parejas están en el bosque, similitudes comienzan a florecer. Vemos que Kong se lastima la pierna, y por otro lado, Mitch el brazo, para que las chicas procedan a curarlos. Pero todo llega a su punto de culminación cuando ambos changos salen de escena a ser ya saben qué, y por lo mismo, a Mitch y Sara les entran ganas, y proceden a hacer lo mismo. A pesar de que no eran muy tolerantes el uno al otro hasta este punto de la película. Y sí, es más explícita que la película pasada, no es como que se vean muchas cosas, pero más que la pasada sí. Supongo que hicieron esto porque de haberlo visto con los changos hubiera sido horrible, nada más que si esta supuesta conexión es pura especulación mía, entonces ellos dos simplemente se prendieron con changos. No hay otra explicación. Curiosamente, justo después de que Lohorny llega a su punto máximo y deja de serlo, se siente como si la película se fuera en picada. A partir de ahí, se siente como si nada pasara, entorpeciendo el ritmo considerablemente. Aunque te encuentras con cosas curiosas como el uso de cocodrilos bebés para simular que son pequeños frente a Kong, pero en planos cercanos ya son adultos. Nada más espero que esos no sean cocodrilos reales. Lo mismo con serpientes. Y es que teniendo en cuenta el tamaño de Kong, esa de ahí es considerablemente grande. Pero fuera de eso, y al igual que en la anterior película, sientes como si los personajes no hicieran nada, y peor, aquí se alargan escenas innecesariamente, como cuando Kong lucha contra los rednecks. Porque en serio, esa escena de Kong atrapado por los paletos dura muchísimo. Lo peor es que ni siquiera la batalla final dura tanto como esa méndiga escena. En serio, el clímax es extremadamente corto y al final, ni siquiera vale la pena el martirio que supuso la segunda mitad de esta película. Creo que Kong vive si es peor que su antecesora. Por lo menos la primera mitad se puede considerar tan mala que es buena, pero es por la segunda mitad que termina por convertirse en una de las peores películas del personaje. Solo recomendada si realmente quieres darte un paseo por toda la historia del simio gigante. Y ahora unas curiosidades. ¿Sabías que esta película tuvo un juego japonés para la Famicom llamado King Kong 2 Ikari no Megaton Punch? El cual era básicamente un clon de Legend of Zelda, salieron el mismo año, como ahorita que le sacan clones y clones a Breath of the Wild, pero aquí la cosa es que King Kong 2 fue desarrollado por Konami y por ende, tiene una banda sonora increíble que por cierto, estás escuchando ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!